Todos quieren saber qué ocurrió en el refugio. ¿Qué es lo que Melody y Clyde vivieron allí? Es la hora de saber si cuentan toda la verdad. Llegamos allí y hemos tenido una carta, escrito a mano, y dice eso. Bueno, primero, antes de leerlo, Clyde y yo tuvimos la opción de no contar nada, quemarlo en la hoguera, y que nadie de ustedes supiera qué es lo que pone aquí hasta el final del puente. Pero reflexionamos toda la noche y pensamos y nos pusimos de acuerdo en que todos deben de saberlo. Gracias. Así que bueno, el ganador del puente será elegido mediante una votación en secreto en la que participaréis todos por igual, con un voto por persona, y que debe realizarse una vez que terminéis el puente y alcancéis la luz roja en la isla. No podéis votaros a vosotros mismos. Debéis elegir al compañero que creáis que merece ser el ganador. El ganador podrá decidir qué hacer con el premio de los 100.000 euros. Puede quedárselos para él solo o repartirlo con alguno o alguno de sus compañeros en las cantidades que desee. Ahora sois los únicos que conocéis esta información. Tenéis plena libertad para contárselo al resto de vuestros compañeros o quedárselo para vosotros solos. Pasaréis la noche aquí para reflexionar sobre ello y tomar la decisión. ¡Guau! ¡Oh, bueno, bueno! Gracias, chicos. Está permitido compartir el premio. Al día de hoy, si todo sigue así, todos merecen... ganar, un mínimo. Claro, y repartir. Pero bueno, todo puede cambiar. Yo no cuero coger dinero que he trabajado todos. Repartirlo entre todos, es verdad. Bueno, vamos a no asegurar porque no sabemos si todo el mundo lo va a hacer. Claro, uno es libre de hacer lo que quieren. Porque ahora estos comentarios van a hacer que si alguien no lo quiere compartir, voy a decir, hostia. Y es igual de válido compartirlo como que no. Yo gano, me votáis y yo ya os lo daré. Ya os lo daré. ¡Gracias!